Oh oh, we're in trouble Something's come along and it's burst a bubble Oh oh, we're in trouble Hola pedazos de Kimchi El día de hoy les voy a enseñar a hacer Kimchi Jigae Con ingredientes que puedan ustedes encontrar Ya sea aquí en México o en algún otro país que ustedes vivan Son ingredientes muy básicos coreanos Y pues es una receta muy cortita Así es que la vamos a hacer No les voy a enseñar a hacer arroz Porque muchos de ustedes ya saben hacer arroz blanco El arroz que se come con los casos en Corea No lleva sal y nada Entonces solo es arroz cocido Y pues vamos a ver todo lo que necesitamos y como hacerlo Para la sopa vamos a usar carne de puerco Tofu Cebollin Kimchi Salsa de soya Y gochujang que es parta de chile Todos estos ingredientes los compramos en la Ciudad de México Así es que no hay nada que digan que no se puede conseguir en la Ciudad de México El kimchi lo compramos El kimchi y gochujang los compramos en zona rosa Hay varios mercaditos coreanos Así es que ahí lo pueden conseguir Y la salsa de soya la venden en todos los supermercados Vamos a empezar Lo que vamos a hacer ahorita es cortar la carne en trozos pequeñitos Puede ser del tamaño que ustedes quieran Pequeñitos es para que sea más fácil de comer Después vamos a poner un poquito de aceite a calentar Y vamos a poner la carne Y vamos a poner la carne Y le vamos a poner un poco de sal O sal con ajo está bien Y le dejamos cocinando Mientras la carne se cocina Ahora lo que vamos a hacer es cortar el kimchi Para esto se pueden poner guantes Si es que les molesta mucho el chile o así Esta ahorita también lo voy a cortar chiquito Para que quede más o menos como la carne ¡Gracias! 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 No importa que te quede así pegadito como aquí Porque ese es el sabor que va a salir Ya que está aquí pegadito como aquí Ya que está aquí cocido Le ponemos todo el kimchi ¡Gracias! ¡Gracias! Después de eso toman cebollín y lo cortan así. Estos verdes los vamos a usar para decorar al final. Y este se lo vamos a echar ahorita al sartén. El tofu también lo van a cortar. Pero el tofu se echa al final para que no quede muy aguado. Así es que vamos a echarle esto ahorita al sartén. Ahora le vamos a poner... ...cochillan. ¡Gracias! 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 Después le echan agua. O caldo. El caldo se hace con... ¿Cómo se llaman esos pescaditos? ¿Cuáles? ¿Cuáles? No... Los que venden en Corea que es para hacer el caldo. Ah, ¿en el caldo? Más o menos. Más o menos. Y le ponen... ...un poquito de... ...salsa de soya. Dependiendo de su salsa de soya es lo que le van a echar. Esta, por ejemplo, no está muy salada, así es que le vamos a echar un poquito más. Pero si su salsa está muy salada, le echan muy poquito. Un poquito. En el proceso ahora pueden probar para ver si le falta soya o... ...o le sobra. Si le sobra, le echan un poquito más de agua. O caldo de kimchi. Pero este está perfecto. Ya que está sirviendo... ...ya podemos ponerle el tofu. ...el cebollín. y miren así queda se sirven un poquito de arroz o como a Diana le gusta con el arroz dentro del caldo y tarán un delicioso kimchi pedacitos de kimchi eso es todo por el día de hoy espero que se les haya hecho muy fácil hacer el kimchi jigue no olviden que si ustedes lo hacen en sus casas pueden tomarle una foto y taggearnos ya sea en facebook, en instagram o en twitter, aquí les vamos a dejar las redes sociales y también recuerden de suscribirse si todavía no lo han hecho y también nos pueden decir aquí que tipo de recetas les gustaría ver en los siguientes videos eso es todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video ¡piam!